bueno gracias a toda mi gente que me apoyaron hoy tengo mi motico nueva y quiero seguir adelante escuchando bueno mis pepe nos encontramos por acá en san martín césar disfrutando este clima tan sabroso mire acá con el amigo césar así niega mucho lo vieron el vídeo de la vez pasada el hombre estaba haciendo una rifa mi amigo césar bienvenido a la cámara de pepe ojeda buenas tardes haciendo frío y no pues por acá manito dándole gracias a toda la gente que en su momento colaboró con las rifas que hice y en parte pues eso ha sido gracias a eso que pude lograr mi sueño una parte y una parte pues la saque de financiar también y pero gracias a dios cumplir mi sueño de tener mi motico y empezar a trabajar con un negocio que tengo hoy hoy por fin tanto tiempo mi amigo césar está cumpliendo su sueño con mucho sacrificio con la rifa logró a recoger una parte no el total para la moto con eso pudo sacar la financiada a la cuota inicial y otra parte puso un plantecito una venta de huevos y queso como ha ido con eso mi amigo césar pepe si gracias a dios pues la gente la gente ha respondido con la calidad de lo que no que el producto de los huevos y el quesito que es muy bueno y bien hay gente viene ya que conoce el producto viene a comprarme acá y yo distribuyo para tiendas lo que me tenía a mí parado bastante era que no tenía cómo llevar el producto a las tiendas ya con esto pues yo puedo publicar y puedo manejar ya más más volumen de este negocio estaba agregando muchísimo por el transporte para poder salir adelante cero kilómetros mi amigo kilómetros manito si toca que que no comience que no riegue un huevo no saca un pollo y el que tiene que no meterse a ver para tener las cosas manito porque si no nunca tiene uno nada que tiene para decirle a toda esa gente que les colaboró con la rifa mi amigo cese que le doy las gracias infinitas pepe de verdad que de todos tienen un aporte un granito aquí de arena en lo que en este en este vehículo hay un granito de toda esa gente que colaboró que soy muy agradecido con ellos porque en realidad pues me colaboraron bastante y algunos creadores de contenido también nos ayudarán a impulsar la rifa pues le doy muchas gracias a cocota edwin cocota y que él también cuando saque la rifa de los tres millones contra la que que usted me colaboró el cocota también me ayudó me ayudó julian que maneja la página de traileros por colombia sacó otra repita un millón y él me ayudó también en su página no fue mucho el impulso pero bueno toca ser muy agradecido porque el hombre pues me motivó a seguir adelante me dio una motivación y no tuve un desfallecimiento en seguir adelante para cumplir este sueño que hoy se está haciendo realidad y pues la idea es de aquí para adelante vendrán muchas bendiciones porque tengo todo el empeño en trabajar y salir adelante con este negocio bueno te hizo la risa a raíz que tuvo una discapacidad no podía hacer fuerza como estado de salud mi amigo cese pues no o sea yo tengo 90% bien no sé gracias después puedo trabajar pero o sea yo tengo la historia que tengo es motora tengo que tener mucho cuidado tengo una inestabilidad en el cuerpo y tengo problemas de columna que me pide hacer fuerza y por eso no puedo trabajar en una compañía en una empresa no me no le dan la oportunidad a uno por tener una discapacidad y pero es mejor uno trabajar independiente pues gracias a dios nadie pues está recriminando uno nada y ahí está haciendo uno el día a día bueno se hacía para despedirnos la invitación para que lo apoyen en su emprendimiento de vende huevo queso para usted poder todos los meses terminar pagar la moto si eso lo que más que todo le iba a pedir el apoyo a la gente que me está viendo gracias a pepe es que o sea yo tengo un emprendimiento de venta de huevos vendo quesito a muy buen precio y le colocó para los negocios y ya teniendo mi producto me pueden contactar y yo le llevo hasta allá hasta el punto donde tengan el negocio o si es para casa viendo cartón de huevos que el queso lo vendo libriado lo vendo por bloque lo vendo por medio bloque para el negocio muy buen precio mi contacto es 3 18 6 11 34 33 y me pueden llamar no sé en el momento pues aquí prácticamente cliente local aquí en el pueblo porque pues distribuyó acá en el momento ya más delante que pronto pueda distribuir para las veredas o algo así por el momento no tengo solamente la moto me faltaría la carreta para poder meterle más producto pero pero aquí en el pueblo si puedo distribuir para donde me llame bueno usted para invitar toda la gente de san martín apoyar al amigo césar donde la ubicación para que si quieren venir también personalmente a ver el producto y comprarlo yo estoy aquí en vía al hospital por la primera calle llega el ancienato la edición aquí es carrera octava manzana l casa 10 pero para que no tengan pérdida se vienen derecho por la primera calle del hospital llegan a toda la entrada de los plan serato y hay una tiendita al frente sube así por la callecita y ahí está una casita de tabla color durano hay una calle una casa que está encerrada con ladrillos y eso no tiene partida o puede preguntar dónde dónde vive la señora cecilia la mamá del presidente de la junta ya eso todo ya todo el mundo la conoce acá bueno mi amigo césar muchas gracias y gracias por la invitación darle las gracias a todos y apoyar al amigo bueno y pepe espero que le guste el vídeo de tus comentarios qué opinas de este hombre que con mucho esfuerzo está saliendo adelante y lo más importante de compartir compartir para que más personas lo puedan apoyar algo más mi amigo y gracias por eso porque ha sido un pilar de que me ha apoyado bastante que sin esperar nada a cambio siempre que viene acá pues pobremente los rey matan la casa de mamá que es humilde pero se le recibe con algo y siempre me ha apoyado nunca nunca esperaba nada a cambio muchas gracias por ese apoyo y con ese calorcito humano bueno y pepe dios lo bendiga